Mantenme sus récords Para que vean como el bajo estilla Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Suéltate y parte la hebilla Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Para que vean como el bajo estilla Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Suéltate y parte la hebilla El tigre con el don asustando como un monster Y la funda en la maleta el drink La femina sigue bailando y yo rompiendo el pin Está matando en la disco su perfil Me dijo algo revelador Matador que cuando escucha reggaetón Ella prende el motor Perreo sensualidad sin pudor La disco está llena por el calor sale el vapor No pares de sacudir Tú tienes que sobresalir Con solo una mirada me empieza a seducir Me pega el esquina y yo me quiero morir Todo lo que tú quieras te lo voy a permitir Ella es caliente Me gusta la película de andar constante Después de las doce no hay en las ocultas Porque cuando ella aprende La disco parte, parte, parte Entonces parte La pista cuando el dedo suene Rompe el suelo cuando el bajo explote Dale, fuego conmigo no amarre Quítale, dale, dale, no rompe Tú sólo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Pa' que vea como el bajo estilla Tú sólo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Suéltate y partele, vila Tú sólo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Para que vean como el bajo espilla Solo dobla, dale dobla, dobla rodilla Suéltate y partele, diga Ya me está toa pa' dentro, que esto quede, queda Oye, déjate o sálvese quien pueda Contra el duro pa' los coros se relajan Y te operan, le dan hasta bajo duro Quiero ver como venen Manos arriba la delincuencia Y si me copian la frecuencia Apúntense en mi par y así le damos en cremencia Nenas se apuntan pa'l estado de mil Y si prepararon to'a el duro y pa' moverla Pues se ha hecho que pa' tu bloque Y a que se poke, le damos chivis con un pacto un toque Yo que tú hago el fronte y tu mami ponte Dobla rodilla y perrea con el monte Ella es caliente, le gusta la película de andar con gante Después de las doce no hay quien la soporte Porque cuando ella aprende, la disco parte ¿Cómo se inventaron esto? Entonces parte, la pista cuando el dembow suene Rompe el suelo cuando el bajo explote Y dale, fuego conmigo no amarre Vetele, dale y no ronque Y tú solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Pa' que vea como el bajo estilla Y tú solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla Suéltate y parte de villas Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla, pa' que veas como el pavo estilla. Solo dobla, dale, dobla, dobla rodilla, suéltate el parterilla. Oh, mira conmilla. Está sudando como en el gimnasio. W, Dump, The Love, Dump, Chayney, Gaby Music, Romp. Móntate en la trota ahora. Oye, Rappi, abre la cuenta en Dubái.